11 allanamientos, 37 celulares y una pistola secuestrada Arrevisate, arrevisate gato Que conmociona a todos, porque de alguna manera Así actuaba la banda Que asesinó al policía en zona sur de la provincia de Buenos Aires Exactamente, este video que estamos viendo Lo trata de haberse quedado con un vuelto Le apunta la cabeza El que vamos a escuchar ahora hablando Es la persona que fue detenida en el día de hoy Justamente por el asesinato al policía Pero escuché cómo actuaba Abrí la boca Arredillate Arredillate gato Arredillate ¿Te gusta faltar respeto a los chorros vos? Pueche, perdoname la vida, boludo ¿Por qué te tengo que perdonar la vida, ve gato? ¿Por qué? Para hacer las cosas males ¿Por qué? ¿Por meter la mano en la lata? Sí, boludo ¿Eh? ¿Eh gato? ¿Por eso mismo? Sí Pedí perdón Pedí perdón Pedí perdón Por favor, pedí gato por tu vida Por favor, vuestro perdóname la vida Y si no te la queremos perdonar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer? No te vamos, perdona Abrí la boca Abrí la boca Lo que nos dicen a nosotros es que esta banda, ¿sí? Maneja todo lo que es el trapito de una feria muy importante, ¿sí? De la zona Maneja los trapitos Entonces lo que nos dicen es que no le había llevado el vuelto Y que se había quedado con lo recaudado en esa noche, en ese día de los trapitos Ahora, entonces esta persona es recaudador de la banda del boludo Correcto, correcto Esa es la información que nos llega Que esta persona que estamos viendo en pantalla Era el famoso trapito que vemos a cotidiano todos los días Entonces ese dinero lo tenía que rendir y no lo había ido a rendir ¿La feria que es la salada? Exacto La feria de la salada Bueno, donde se mueve mucho, mucho dinero, Marco Muestran esto para que quede como testigo Claro De que si alguien hace lo mismo, lo linchan ¿Vos sabés qué? Esto lo hacen en México Los templarios ahí en México hacen exactamente eso Nada más que en México te vuelven la cabeza Sí, no le perdonan la vida directamente No, no, no Lo muestran para subirlo después a las redes Y notificar a los posibles rivales o que esto no se vuelva a repetir Copian lo malo Copian lo malo Bien Ahora, ¿el boli es la persona que disparó contra el policía en las últimas horas o no, Lucas? Sí, la persona que detuvieron en Pilar, que es famoso, conocido como el boli Es la que efectuó el disparo Por lo menos lo que nos dicen a nosotros Y lo que se cree en la justicia Que la persona que está detenida, que fue detenida en Pilar a través de 11 allanamientos Es el boli, que es la que estamos viendo en pantalla a la izquierda Esa misma persona, sí, es que para la justicia habría efectuado el disparo y que le quitó la vida a Alves El arma secuestrada al boli, temido delincuente Temido delincuente Uno de los más importantes de la zona sur de la provincia de Buenos Aires Me suman información El arma secuestrada en estos 11 allanamientos ¿Es el arma utilizada para quitarle la vida al policía? No, no El arma que se secuestró no coincide con el calibre, sí, que efectuaron el disparo al policía Lo que se secuestró en el lugar, sí, en uno de los objetivos de los 11 allanamientos Fueron 37 teléfonos celulares, no uno ni dos, sino que 37 teléfonos celulares Y además un arma de fuego, pero tipo casera, sí Que no coincide con el calibre de haber sido el arma homicida Un arma tumbera Claro, exacto Bien, ¿quién es el chileno? El chileno está totalmente descartado, sí Lo que pasó ese día cuando matan a este efectivo policial Le entregan, cuando piden la documentación el personal policial Le entregan un DNI de un chileno Bueno, ese chileno no tiene absolutamente nada que ver Quedó descartado de la causa Lo que habían hecho es tratar de confundir al policía Le entregaron un documento falso que tenían en poder de ellos Que había sido robado ese DNI La propia banda del boli La propia banda, exactamente Cuando el policía lo persigue, lo detiene Y quiere chequear los datos de los que iban dentro del auto Un vento, ¿no? Un vento Un vento, modelo viejo, color gris oscuro Cuando quieren chequearle dan un DNI falso de otra persona Correcto Por eso queda implicado este famoso chileno Que vos decís no tiene ningún tipo de relación con el crimen No tiene ningún tipo de relación al momento por el crimen Exactamente Bien Hay un detalle que a mí me llama la atención No sé si esto es real Cuando se acerca el policía a controlar la documentación De aquellos que viajaban en este auto Creo que uno de los delincuentes Para ganar tiempo o desorientar al policía Finalmente asesinado Creo que le dice Pará, pará, no te acordás de mí No sabés quién soy yo No sabés, no te acordás de mí Y pone en duda al policía Esta información la tenés vos también, Miguel Sí, es una de las hipótesis de la investigación Porque lo que se está viendo es, como vos decís Cuáles son los motivos que generaron ese tipo de ataque Además, la mayoría de este tipo de delincuentes Tiene cierta, te diría que, manera de escapar De esa situación De ese control Sin llegar a esta acción Que directamente lo pone en la cárcel O lo complica totalmente Todo el tiempo los delincuentes Van buscando maneras de evadir los controles No es la primera vez que un delincuente Va a encontrar un control policial Y tiene que evadirlo En este caso, le salió de la peor manera Ahora, todos sabemos que en el mundo de la salada De una feria ¿Es la feria más importante de la provincia de Buenos Aires? Sí ¿Estamos de acuerdo en esto? Y de América Latina también Y posiblemente de América Latina Una de las que más dinero mueve Más visitas tiene Recuerden ustedes que vienen de distintas provincias En micro A comprar a la salada Y vuelven a sus provincias Para poder revender la mercadería A un precio muy barato Que se consigue allí En el límite entre provincia de Buenos Aires Zona Sur Y Capital Federal Cruzando Puente de la Noria Provincia de Buenos Aires Cerca del Autódromo Lo que es Capital Federal Ahora, todos sabemos que se manejan Con distintas bandas Y cada banda tiene un rubro De alguna manera La banda del boli Tenía un sector de los trapitos ¿Es así el dato? Sí, y además En todo lo que es La inmediación De estas grandes ferias Hay distintos grupos Que no están vinculados Directamente al comercio Pero que se aprovechan De la cantidad de gente Que está en el lugar Vos podés tener Desde la banda de los trapitos A incluso Llamarle Empresa informal Que se dedica A darle seguridad al lugar Todo esto Forma parte De los grupos Que se aprovechan Obviamente De una situación O de un negocio comercial Muy grande Entonces Va generando Vos tenés el negocio De Propio de la feria Pero además Todo el negocio Restante De lo que se aprovecha De ese movimiento comercial Si tenemos en cuenta Denny y Marco Que en 11 allanamientos Hubo una reacción inmediata Por parte de la policía Y de la justicia ¿No? Allanar 11 Domicilios distintos En la provincia de Buenos Aires Para dar con El líder de la banda Con el boli No se sabe Si es el asesino De este policía Ahora Secuestraron 37 celulares Lo que representa O nos muestra El poder de comunicación Que tenía Esta banda ¿Correcto? Digo ¿Cómo Tenía distintos Integrantes Para permanecer Comunicados Permanentemente 37 aparatos celulares Secuestraron No estamos hablando De 4 o 5 Lucas Si exactamente Y además De los 37 Equipos celulares Si Se encontraron Varios chips ¿Por qué los chips? Porque eso de Cambiar el número De teléfono Para que no le intervenga La justicia El teléfono celular Y se los pinche Para que se lo escuchen Si Otra información Sabes que También como se movía La banda Utilizaba un vehículo Que no habían hecho La transferencia Si Lo habían comprado Si Lo compró Un familiar De que está prófugo Si De 35 años de edad Lo compró el familiar Y nunca hizo la transferencia O sea Se movilizaban En un vehículo Que no tenían Permitido Utilizarlo Si Por parte de la policía Tenía la prohibición De circular ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir? ¿Ese vehículo Cuando lo detecta La policía ¿Va a identificarlo? ¿Por qué? Porque no podía estar En la vía pública Bien La imagen es clara La hemos repasado Pero si quieren La podemos volver A utilizar Es el momento Hay varios videos Cuando el patrullero Comienza a perseguir A este auto Modelo Vento De la marca Volkswagen Este es el momento Cuando detiene la marcha En plena avenida Lucas Frente a una estación De servicio Muy conocida En la zona sur Bajan los dos efectivos Bajan De la manera correcta ¿O hay Confianza Por demás En los efectivos Cuando bajan A chequear La documentación Del auto ¿Se entiende Lo que estoy preguntando? Te voy a decir Las mismas palabras Que me dijeron Muchos efectivos policiales El policía Actúa bien Pero se confió Dice No es la manera De descender De vehículo A identificar Se confió De que no estaban Armados Y que solamente Le iban a pedir La documentación Ahí se dio el disparo Exacto Ahí se dio el disparo Cuando el Vento Acelera y escapa Se aleja Ahí se efectúa El o los disparos Sí, tres disparos Uno por la ventanilla El que dispara Es el colo Lo que nos dicen A nosotros Perdón, el boli Lo que nos dicen Que estaba de acompañante Efectuó tres disparos Uno de ellos Por la ventanilla Y los otros dos Por la luneta trasera Del vehículo O sea Tiró a matar Cuando el policía Estaba volviendo Al patrullero Pará, pará, pará El policía Que pierde la vida En el hospital No en el lugar No en el lugar Es la persona Es la persona que va Por el lado del conductor Exacto Por el lado del conductor Sale a correr En vez de seguir En vez de seguir En vez de una persecución Al vehículo Con los delincuentes Va al hospital Él se da cuenta De lo que está pasando Y va al hospital De la gravedad De la herida que tenía Él toma noción En el momento Él estaba acompañado Por una Por un efectivo Mujer Por Natalia Exactamente Un efectivo policial Si está acompañado Que una vez que chocan El patrullero Lo que decide hacer Su compañera Es tomar el mando De ese patrullero Y dirigirse Hacia el hospital Un hospital Que cuando llegan El hospital bicentenario Cuando llegan Lo que hacen es Derivarlo directamente Para que lo operen Pero pierde la vida En el lugar Ahora El impacto El disparo Que recibe Que lo hiere mortalmente Y luego le quita la vida Por parte de ese delincuente Insisto Conocido Temido En lo que es Zona sur De la provincia De Buenos Aires En distintos municipios Un hombre con poder En otros sectores De la provincia De Buenos Aires De hecho De hecho Lo detuvieron En zona norte En Pilar En un minuto Te vamos a dar Detalles Del prontuario Del boli Y además El resto De los integrantes De la banda En un minuto Quedate